Los mejores se unen, con FAMAR IPS y con FENALCO EPS, juntos en Buenaventura, para seguir mejorando la salud de nuestra gente. Contamos con excelentes profesionales de la salud y la más moderna infraestructura. Convenios con reconocidas clínicas del Valle del Cauca. Con FAMAR IPS, amplía sus servicios para tu bienestar. Afíliate ya, con FAMAR IPS y con FENALCO EPS, somos los mejores. Con Placido se encuentra la directiva de la Caja de Compensación Familiar de Buenaventura, con FAMAR y con FENALCO Valle, con la resolución número 0444 del 27 de agosto de 2009, emitida por la Superintendencia del Subsidio Familiar, aprobando la Asamblea General Ordinaria de Afiliados de CONFAMAR, realizada el pasado 15 de mayo, donde se decidió la fusión de la Caja Local con CONFENALCO Valle. De este modo, la Superintendencia advirtió las objeciones que buscaban impugnar dicha asamblea. La Superintendencia del Subsidio Familiar aprobó la asamblea realizada el pasado 15 de mayo, y autorizando ya la alianza estratégica con CONFENALCO Valle. Es importante aclarar que las informaciones que se habían presentado no prosperaron, y por ende queden firmes la fusión con esta importante caja del Valle. CONFENALCO Valle ratifica su compromiso con los bonaverenses, reconociendo que trabajará fuertemente para brindar un excelente servicio en reciprocidad, con la confianza depositada por los afiliados y directivos de CONFAMAR. Un gran reforzamiento de todos los servicios. La fusión CONFAMAR con CONFENALCO Valle ya está permitiendo avances y beneficios importantes para los afiliados, los cuales se han evidenciado principalmente en el aumento de los subsidios de vivienda, salud, cultura y recreación. Aumentamos la cobertura en los subsidios de vivienda. Todo trabajador afiliado a nuestra caja de compensación puede acercarse, que estamos asignando los subsidios de vivienda. Con la alianza CONFENALCO pues tenemos muchos más subsidios para entregar a nuestros afiliados. CONFAMAR CONFENALCO Valle no se olvida de las fechas especiales, pues para esta fusión empresarial los afiliados son lo más importante. Es por eso que para celebrar el mes del amor y la amistad, este sábado 12 de septiembre estará desarrollando un bingo en el Centro Recreacional CONFAMAR a partir de las 2 de la tarde. Con entrada y derecho a una tabla completamente gratis. Dar este regalo y un saludo afectísimo de amor y amistad, este próximo 12 de septiembre en nuestro Centro Recreacional, donde van a haber fabulosos premios. Como decía, igualmente invitar a los que por alguna razón todavía no hayan hecho el traslado, pues que nos prefieran, que están a tiempo, estamos con los brazos abiertos para recibirlos y que puedan disfrutar de este fabuloso bingo. Durante la programación se jugarán 4 bingos y los premios serán los siguientes. Primer bingo, 100 mil pesos. Segundo, 150 mil. Tercero, 200 mil. Y cuarto, un televisor LCD de 26 pulgadas. La actividad será además un nuevo espacio de acercamiento entre CONFENALCO Valle, EPS y sus afiliados en procura de fomentar los niveles de integración, comunicación y confianza.